Somos docentes de la comunidad de La Matanza, de las herreres, muchos de nosotros y de nosotras. Y lo que nos convoca aquí es, una vez más, visibilizar la problemática que sufrimos como docentes y como trabajadores de la educación. Una vez más, el gobierno de Macri no con beca paritaria, nos ha convocado y nos ha ofrecido una miseria, lo cual no puede seguir sucediendo. Así como sucede con nosotros los docentes, los trabajadores de la educación, este ajuste brutal que están descargando sobre las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras, está sucediendo en todos los gremios. En ese sentido, nosotros entendemos que la única manera de poder torcerle el bros a este gobierno es luchando de conjunto con las comunidades educativas de nuestros estudiantes. En ese sentido, llamamos a todos ustedes a acercarse, a consultarnos, a acercarse a las escuelas, a ver las problemáticas, su infraestructura, baja de clubes de comedores que hay, para estar al tanto de lo que estamos sufriendo día a día y poder emprender un plan de lucha que le tuerza ya el brazo a este gobierno ajustador. Muchas gracias, los esperamos acá.